Maranjita He de robar de tu pinca, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita He de robar de tu pinca, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita Adoro el sol, desde mi brisa, adoro el sol, desde mi brisa La punta de buena agüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita La punta de buena agüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita Música Tus hermanos, mis puñaditos, tus hermanas, mis puñaditas Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida Tu padre será mi suegra y tú la prenda más querida Música He de robar de tu pinca, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita He de robar de tu pinca, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita He de robar de tu pinca, mañana por la mañanita He de robar de tu pinca, mañana por la mañanita